Y no hay que arrimarsele porque en una de esas, vean nada más, allá van, ya está el vaquero ahí arriba del torito, vean qué bonito está, vean a ver, este cachito de espinazo, vamos a ver, vean mi gente cómo se ve acá en este lado del estado de México, muchos suscriptores nos estuvieron diciendo que por qué no volvíamos a Tenancingo de degollado y nos insistieron varias veces en varios videos y pues bueno, vamos a hacerles caso una vez más, es bonita la plaza, nosotros recorremos por todos lados, pero en este caso pues nos estuvieron pidiendo a varios suscriptores que nos diéramos una vuelta más a Tenancingo de degollado y aquí andamos, vean cómo se ve, neblina, un poco de frío, ¿verdad? Pero, caray, no deja de ser bonito, vamos a ver cómo nos va mi gente, qué les parece, ¿cómo estamos mi gente? Pues bienvenidos a otro video más de su servidor Nicho Vlogs, por acá está Yoko y atrás cámaras viene Berito Vega, pues aquí andamos echando de ganas, ya vamos para Tenancingo de degollado, ya nos habían invitado 20 mil veces y cada rato nos ponían ahí, que cuando vamos, que cuando vamos, que si podemos ir de nuevo, que si podemos ir, que si podemos ir, bueno, ya venimos otra vez a Tenancingo de degollado, de verdad, hacemos caso a sus peticiones, nada más que pues bueno, ¿qué les puedo decir? Eh, tratamos de cumplir con todo, con todo lo que ustedes nos piden, y aquí andamos mi gente, echándole ganas, y gracias a Dios, eh, andamos bien, y pues bueno, recorriendo las carreteras, con mucho cuidado, y ya saben, aquí, aquí andamos, ya casi llegando a Tenancingo de degollado, vamos a ver qué encontramos, qué ganado vemos, acá hay muy buen ganado, créanme, esta plaza se instala los días domingos, y pues, vale la pena Vamos a darse una vuelta, para que ustedes vean la calidad de toros, y de vacas, de becerros, que hay en esta zona, ¿qué les parece? Pues bueno, mi gente, sigan viendo el video, sigan viendo el video, porque tenemos mucho, 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 mucho que ver, y ahorita sí se antoja un atolito, un atolito, déjenme ver, creo que por aquí hay una, una tolería, jaja, una tolería, más bien, una señora que, que venda tamales, verdad, o una barbacoa, también se antoja ahorita, ah, les vamos a, les voy a presentar el, el, este, ya en unos, no sé, no les prometo nada, yo creo que en unos, mmm, dos meses, voy a presentar, un mes, para que vean ustedes el, el canal de Vero, pero va a ser de, de, de comida, eh, comida de rancho, pero vamos, eh, ¿cómo, cómo les explico? eh, va a ser puros guisados, a las brasas, eh, carne asada a las brasas, eh, vamos a preparar, eh, no sé, pues un cabrito, vamos a ver qué hacemos, la idea es que, sí, sigan, pues, a Berito Vega, en ese canal, para que ustedes, pues también, también vean, qué tal se, se rifa, hey es chef, eh, y créanme que, va a estar padre, vamos a ver qué hacemos, pero bueno, ya andamos aquí, casi llegando a, de las 5 de degollado, mi gente, pues bueno, sigan viendo el video, porque tenemos muchísimo, 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 que ver todavía, y ahorita les mostramos, a ver si nos paramos por ahí, en un atolito, ¿verdad? porque créanme que, je, está haciendo frío, está haciendo frío, está nublado, eh, así es esto, días de calor, días de frío, saludos mi gente, y sigan viendo el video. Vean mi gente, pues ya salió el solecito, ya, ya empezó a, a alumbrarse más el día, y pues bueno, vamos a ver, cómo nos va, vean, ya por aquí hay 2, 3 cositas, ¿verdad? Hay flores, ¿no? Flores para lo de, lo del día de muertos, ¿verdad? Porque aquí en México es día de muertos, no es Halloween, es día de muertos, ¿verdad? Son, este, pues ya las, las fechas en que se recuerdan a todos aquellos que ya se fueron, y aparte de eso, pues, llevarles un pequeño presente, ¿verdad? Muchos les llevan música, otros llevan flores, otros les llevan comida, bueno, ¿qué les puedo decir? Yo soy partícipe de, de buenas tradiciones aquí en México, pero hay una cosa que sí les digo, lo que tengan que hacer con sus seres queridos, háganlo cuando están vivos. Después, ya nada más son costumbres, pero cuando están vivos, ahí sí, denles todo, total, ni más pobres, ni más ricos. Y el día que nos vamos, nos vamos sin nada, porque así fue como llegamos, sin nada, y de igual manera nos vamos, sin nada. ¿Qué les parece? Pues, ¿qué creen, mi gente, que nos atoramos en un tráfico terrible, terrible? Es para que hubiéramos entrado a Tenancingo, ¿verdad? Este, ya, a, este, pues a la Plaza Ganadera desde las 8 de la mañana. Y vean, son como 20 para las 10, y apenas salimos de este tráfico terrible, qué bárbaro. Es algo terrible el tráfico, pero bueno, es por los días de muertos y hay plaza acá en Tenancingo. Ahorita ya cruzamos, pero híjole, si miran, todo ese rol fue un relajo. Mucho tiempo ahí en el tráfico. ¡Saluditos, mi gente hermosa! Pues, ¿qué creen que nosotros ya estamos aquí en Tenancingo de desgollado? Que andamos caminando al revés. Bueno, ¿qué creen que nos agarró un tráfico terrible en la entrada? Ya saben, por las festividades de Día de Muertos y todo esto, pues bueno, la gente suele comprar flores, suele comprar flores, y muchas cosas más para sus fieles difuntos. Pues bueno, ya saben, andamos de uno para otro echándole ganas, tráfico, tráfico terrible, un poquito tarde, pero créanme que nos vamos a divertir. ¡Ay, buen ganado aquí en Tenancingo! Mi gente hermosa, vénganse, 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 porque vamos a ver animalitos. ¡Saludos! Vean, mi gente, este charol está pues ya pasado de la media tonelada, vean nada más qué bonito animal. Quieren 29 mil pesos por él. Y pues, como les digo, normalmente el ganadero siempre se pone la camiseta cuando, pues bueno, ustedes llegan a, digamos a, pues a pedir de cierta manera un precio más bajo. Y créanme que ellos sí, sí son, este, pues muy conscientes, ¿verdad?, de que están en la plaza y que, pues ahí hay juego de precio, ¿no? Entonces, este, podría ser que lo dejen un poco más barato, pero 29 mil pesos es un buen precio para este charol, vean nada más. Déjenme arrimarme. Veanlo, qué precioso está. Está enorme. Tiene un año, un año, dos meses a lo mucho de edad. Veanlo, qué precioso animal. Y créanme, como les digo, tiene muchísimo, muchísimo que dar todavía, ¿eh? En dos años este va a ser un toro increíble. Ahorita ya está rebasando la media tonelada, imagínense, y tiene un año, un año, dos meses más o menos, ¿eh? Ya me imagino, unos dos o tres años. Es un animal casi de una tonelada. Vean nada más. Qué bonito, toro charol. 29 mil pesos, un buen precio para este torazo. Vean este otro toro, qué precioso está, ¿eh? Salió en 15 mil pesos, véanlo nada más. Está pesando alrededor de 450 kilos más o menos. Es un torito de un año. Y créanme que el porte lo tiene muy padre, ya es, este, viene cruzado con suizo. La verdad, este, está hermoso el animal, ¿eh? 15 mil pesos, créanme que es un buen precio, un buen precio para este, eh, toro. Que ya, ya, digamos, ya pasadito de un año, ya se les considera toros, ¿verdad? Vean qué bonito está, la verdad, vale la pena. Muy bonito animal. Vean este toro que se nos acercó aquí. Ando un poquito bravillo. Véanlo. No sabemos el precio, no está el ganadero. Yo le calculo unos, unos, ¿qué serán? Unos 20, unos 20 mil pesos, entre 18 y 20 mil pesos. Vean nada más, qué bárbaro, qué bonito está. Y se ve un poquito agresivo, ¿eh? ¿Ya vieron quién ladra? ¿Eh? Yoko está ladrando, véanla. Pero vean nada más, qué bárbaro. Qué toro tan enorme. Está pesando la media tonelada. Pero créanme que sí se ve un poquito bravito, ¿eh? Véanlo, ahí viene, ahí viene, ahí viene para acá. Unos 18 o 20 mil pesos de cálculo a este toro, ¿eh? Véanlo, qué bonito está. Y sí, sí está pesando la media tonelada. Véanlo nada más. Se ve un poquito agresivo, pero bueno. ¿Qué les parece? Vean nada más este toro. Pinto. La verdad está muy bonito. Está pesando unos 450 kilos. Quieren 23 mil pesos por él. La verdad está muy bien, ¿eh? Está cuidado. Él ya viene cruzado, trae un poquito de horse. Pero al parecer trae un cortecillo por ahí de cimenta, la verdad. La verdad está muy bien el toro. Quieren 23 mil pesos por él. Ya saben que en las cruzas del ganado, pues a veces ya ni sabemos muy bien cómo vienen, ¿verdad? Porque muchos dicen, trae un poco de charol, trae un poco de suizo. Y realmente, pues, son pequeños detalles que los ganaderos le logran ver. Y es por eso que el toro, pues ya más o menos se define qué es lo que más trae, ¿no? Muchos traen más charol, otros traen más suizo. Pero bueno, ¿qué les digo? 23 mil pesos, un buen precio para este torito. Y este de acá, quieren 22 mil pesos. Véanlo nada más, qué precioso está. Está pesando 400 kilos más o menos este animal. 22 mil pesos. Este toro va a detener a lo mucho un año y menos de año y medio, ¿eh? Pero, pues, el precio está cómodo. El animal está pesando unos 400 kilos. ¿Qué les parece? 22 mil pesos. Un buen precio para este toro. Y vean el pinto. La verdad, está hermoso también. Guau. Vean, mi gente, este bramancito de, pues, alrededor de entre 7 y 8 meses. Quieren 15 mil pesos por él. La verdad, el puerto del animal está muy bonito. Vean nada más el color. Ya, este, pues, de cierta manera ya viene un poquito cruzadito. Pero, la verdad, se ve muy bien todavía. 15 mil pesos. Créanme que vale la pena este animal. Déjenme, me acerco, a ver qué tal. Muy bonito animal, ¿eh? La verdad, vale la pena. 15 mil pesos. Un buen precio para este, este, de cerro. Vean nada más este toro, pues, pinto de cierta manera. Trae charol. Y atrae charol. Quieren 22 mil pesos a tratar. Veanlo nada más. Está pesando alrededor de 450 a 480 kilos. ¿Qué les parece el animal? Está muy bien cuidado. Se ensucian un poco porque luego se cuestan o se echan en sus heces. Nada más. A veces, este, pues, dependiendo de dónde los tengan. Si llueve mucho. Si, este, si llegó el ganadero a tiempo a limpiarles. Bueno, ¿qué les puedo decir? Pero eso no quiere decir que el animal, este, esté malo o algo así. No, simplemente se ensucian un poco. Pero, la verdad, vale la pena este torito. 22 mil pesos a tratar. Cuatrocientos cincuenta a cuatrocientos ochenta kilos. Está pesando. Veanlo, qué precioso. Y sí, sí, trae un cortecito ya de charol. ¿Qué les parece? Vean esa vaca. Ya la llevan. Pero vienen con cuidado porque el animal es un poco arisco. Ay, pues, bueno. Déjenme ver, a ver. Ya la van a, este, subir. Pero, bueno, no se deja, eh. Déjenme ver. Es un relajo aquí cuando, cuando hay este movimiento de, de carros. Y, pues, bueno, tan solo el ruido de la música que está aquí altera un poco a los, a los animales. Los pone inquietos. Vean, ya, ya subió. Ya vieron, fue fácil. Pero cuando el ganado ya, ya sabe. ¿Verdad? O ya está acostumbrado a que lo suben y lo bajen. Y vean este otro que está de este lado. Salió en diecisiete mil. Este es un charolito. Diecisiete mil pesos salió este toro. Pero este torito debe tener como unos siete meses más o menos. Todavía le falta muchísimo que dar. Este animal, a los tres años, dicen que se va a poner, pero tremendo. Llegan a pesar más de una tonelada. Y diecisiete mil pesos, créanme que muy buen precio para este toro charol. Veanlo, qué precioso está. Muy bonito aporte. Bonito color. ¿Qué les digo? El charol es toro de pura carne. ¿Qué les parece? Vean este becerro cimental. Qué precioso está. Va a ser un torazo increíble. Quieren diez mil quinientos por él. Veanlo. Y allá arriba ya está el vaquero. Ya está el vaquero allá arriba del torito cimental. Vean nada más. Es un becerrito a lo mucho de qué serán. De unos cuatro o tres meses, más o menos. Vean nada más qué bonito animal. Diez mil quinientos quieren por él. Pero va a ser un torazo tremendo. Vean el porte del animal. Vean el otro vaquero agarrando y uno trepado arriba. Pero vean nada más el porte de este becerrito. Vean nada más. Está increíble. Veanlo. Qué precioso está. Va a ser un torazo impresionante este animal. Veanlo. Con tres meses de edad. Vean qué tamaño tiene. Y el vaquero allá. Cuidando a su becerro. ¿Qué les parece? Diez mil quinientos pesos. Un buen precio para este toro cimental. ¿Qué les parece? Vean este otro toro. Es increíble. Es un suizo. Está enorme. Ha de estar pesando la media tonelada. Y quieren a cincuenta pesos el kilo. Ahorita estamos encontrando en esta plaza. El ganado ya por kilo. Ya casi no es a embulto. Sí hay algunos todavía. Pero la mayoría ya están por kilo. A cincuenta el kilo de este animal. ¿Qué les parece? Me arrimo un poquitito. A ver. Digo. Me arrimo un poquitito. A ver si no me da un tope. Pero veanlo. Qué bonito animal. Está pesando la media tonelada más o menos. Y pues ¿qué les puedo decir? A cincuenta pesos el kilo de este toro precioso. ¿Qué les parece? Vean nada más este toro atigrado. Trae suizo. Trae suizo y está muy bonito. Pero. ¿Cómo se llama? No nos dan el precio porque están tratando ahorita con el comprador. ¿Verdad? Están en pláticas y esperemos que sí se realice la venta. Pero veanlo. Qué bonito está. El porte del animal está precioso. Y bueno. Dicen que es suizo con criollo. ¿Verdad? De pronto volteo para atrás porque hay algo que se mueve las camionetas que hacen ruido. Porque luego se sueltan los toros. Hace rato se soltó uno y todo el mundo va a correr. Hay que tener mucho cuidado. Pero vean qué bonito animal, ¿eh? No sabemos el precio. Están tratando. Están tratando. Y hay que respetar ese espacio entre el ganadero y el comprador. ¿Qué les parece? Bonito animal. Yo le calculo unos 16 mil pesos. Vean nada más esta becerrita. Charol. Quieren 13 mil pesos por ella. A lo mucho tiene entre 5 y 6 meses. Pero vean el tamaño. Es de... Es como les digo. Son ganado de carne. De mucha carne. Estos llegan a pesar la tonelada, tonelada y media a veces. Vean nada más. Qué bonito animal. Es una becerrita de 13 mil pesos. Charol en crema y que está preciosa. Está bien cuidada. Vale la pena el animal. Déjenme ver. Acá de frente. Vean nada más. Qué porte tan bonito tiene. Para la edad que tiene. Ya tiene un porte muy bonito. 13 mil pesos. Un buen precio para esta becerra Charol. ¿Qué les parece? Vean. Esta es una vaca suiza. Y pues la verdad está tiernita. A lo mucho tendrá un año. Un año y unos 2 meses o 3 meses más o menos. La verdad. El animal está muy bien cuidado. Es de cierta manera pues. A ver. Déjenme ver si es novilla todavía. Sí. Sí es novilla. Quieren 15 mil pesos por ella. La verdad. Vale la pena. Déjenme verlo para acá. Porque. Viene otro camión. No sé si trae ganado o van a. O vienen por algún toro. Pero vean nada más. Qué bonita está. Es una vaquita suiza. Y quieren 15 mil pesos por ella. La verdad vale la pena. Es una novilla. Es una novilla todavía. Vean este toro que está aquí. Yo me imagino que lo traían para Junta o algo así. Porque sí se ve que es toro ya trabajado. Y pues bueno. Y también un poquito de arisco. Ya lo vendieron. Yo le calculo que salió entre 13 y 14 mil pesos este animal. Y pues bueno. Como les digo ya se vendió. Ya se vendió. Pero es un toro muy muy bonito. La verdad. Ha de estar pesando la media tonelada. Vean nada más. Qué precioso animal. Me voy a arrimar un poquitillo. Porque sí se ve. Arisco. Bueno. Me arrimo con cuidado. ¿Qué les parece? Pues ya se vendió este torito. Un torito pues de cierta manera suizo. ¿Verdad? Ya cruzadito. Y la verdad. Todavía está pesando ya. Bueno. Está pesando la media tonelada. Qué bonito animal. Vean mi gente nada más. Qué bonito toro. Es un toro cebú. Véanlo. Es un toro cebú. Un brahman. Véanlo. Yo opino que este torazo está para reparo. Vean. Me le acerco tantillo. Y como que se pone tantito arisco. Veanlo nada más. Qué bonito está. Esto lo venden por kilo. A 54 el kilo. ¿Eh? 54 el kilo. Vean nada más. Qué precioso está. El porte del animal. Está bien bien comido. ¿Qué les puedo decir? Está precioso. A 54 pesos. El kilo. ¿Eh? Pues es el que digamos le dan a este toro. Yo le calculo unos 450 kilos más o menos. O 500. Casi la media tonelada. Veanlo. Qué precioso está. Es increíble. Qué torazo. Vean nada más esta vacota. Es una vaca suiza cruzadita con jersey. Quieren 30 mil pesos por ella. Pero vean nada más el tamaño de animal. Es increíble. Vean. ¡Ah! Aquí se nos vino un... Veanlo, ¿eh? Tenemos que hacerlos a un lado porque... Pues bueno, dominar estos animales es un poco difícil, ¿eh? No es fácil. Ya se lo llevaron para allá atrás. Pero bueno, estábamos en esta vaca. 30 mil pesotes esta vaca. ¿Qué les parece? Qué bonita está. La verdad vale la pena el animal. Está increíble. ¿Qué les parece? 30 mil pesos. Un buen precio para esta vaca suiza cruzada con jersey. Vean nada más este otro toro. Se ve increíble. También tiene suporte para toro de reparo, ¿verdad? Para meterlos al arillo. O para meterlo al arillo más bien. Pero, pues bueno, dicen que es muy manso. Este es muy tranquilo, este toro. Y pues bueno, quieren 18 mil pesos por él. Vean nada más el precio, ¿eh? No está elevado. Voy a tratarme de arrimar a ver qué tal. Déjenme ver porque luego... Pues se lleva uno cada sorpresa, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos. Vean. Ya me la arrimé un poquitito. Y créanme que... Pues sí da un poquito de... De miedo porque no sabemos cómo van a... A este... Pues a reaccionar los animales cuando se les acerca uno, ¿no? 18 mil pesos quieren por este toro. Veanlo, qué precioso está. El porte que tiene, el color. Está pesando más o menos alrededor de unos... Que serán unos 400 kilos más o menos. Por ahí así. ¿Qué les parece? Déjenme arrimo tantillo a ver. ¿Qué les parece? 18 mil pesos. Un buen precio para este... Para este toro. Vean este toro charol. Es increíble. La verdad está enorme. Está pesando los 700 kilos este animal. Quieren 40 mil pesos por él. Para mí se me hace un muy buen precio por el tamaño del animal. Veanlo nada más. Pero está enorme. Bien cuidado. Bien alimentado. Son animales increíbles. Recuerden que el charol es toro de pura carne. Vean nada más. Qué bárbaro. Le pusieron su gamarra porque... Está increíble. 40 mil pesos este. Déjenme ver. Les voy a enseñar otro que está aquí atrás. Déjenme ver. Me paso para acá. Este de acá. Este está pesando la media tonelada. Y quieren 35 mil pesos por él. Veanlo nada más. Qué precioso animal. Están increíbles los dos toros. Este es un poquito más chaparrito que el otro. El otro ya tiene tres años. Este tiene dos años. Entonces imagínense nada más. Qué bárbaro. Qué bonitos animales. Imagínense. Si los vieran ustedes aquí. Se darán cuenta del tamaño de animales que estamos viendo. 35 mil pesos este de aquí. Y 40 mil el otro. ¿Qué les parece? Toros, charol de pura carne. Es increíble. Vean nada más. Qué bárbaro. Quiero que venga. Vean mi gente. Este toro sí lo utilizan para reparo. ¿Cómo le llaman? ¿Reparar? Oh, es para los jaripeos. Reparo, ¿verdad? Es para reparo en los jaripeos. Pero dicen que no me le arrime mucho porque se avienta. Vean nada más. Yo me imagino que ya está. Pues ahora sí que acostumbrado a andar en los ruedos. Por eso es muy arisco. Véanlo, véanlo. Lo van a tratar de provocar un poco. Pero quieren 18 mil pesos por él. La verdad. Vale la pena. Pero vean, vean, vean. Vean. Tiene como que un portecito de toro de lidia. Pero en realidad lo utilizan para toro de reparo. Vean ahí el muchacho lo está haciendo. Pues de cierta manera. Provocándolo un poquitito. Vean nada más. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Qué bonito animal. 18 mil pesos quieren por él. La verdad. Vale la pena, ¿eh? Y no hay que arrimársele porque en una de esas nos dan un empujón. ¿Y para qué quieren? Wow. Qué bonito animal. Vean. Ya se van estos. Estos toros. Parece que ya los compraron. Y pues bueno, ya. Ya los llevan aquí. Con el nuevo dueño. Ahí va este otro. Véanlo nada más. Y van a subir aquel que les había mencionado. Que qué bueno que se hizo el trato. Ya lo van a subir. Al. A la camioneta. Vamos a ver. A ver qué tal. Ya están acostumbrados. Ya nada más es cuestión de un jaloncito. Y el. Y el animal ya este. Solito sube. A. A la plataforma de la camioneta. A ver. Vean. Ahí está intentándolo. Eh. Normalmente la traían en una camioneta más chaparrita. Por eso le está costando un poco de trabajo. A. A este toro subir. Pero bueno. Ya nada más es subiendo las manitas. Y de ahí ya solito. Solito este. Se. Se mueve. A ver. Vamos a ver. Vean. Están usando la. La chicharra. Para que pues el torito. Vean. Pues ya subió. Ya subió el torito. Ya fue vendido. ¿Qué les parece? Vean nada más este torito. Ya lo llevan. A lo mucho. Tienen unos. Diez meses. Vean nada más. Tienen doce mil pesos por él. Ya se lo llevan. Lo van a. Pasar a otro lado. A ver si por allá. Tienen mejor suerte. ¿Verdad? Y sale por ahí el comprador. Lo tenían del lado. Que está atrás de mí. Y ahora lo van a pasar. Hacia el otro lado. Válgame la redundancia. Y vean nada más. Ya vienen los charoles. Ya vienen los charoles. Vean nada más. Qué barro. Son animales demasiado pesados. Y si no los controla uno. Pues hacen su despapalle. Su desgorreo. Vean nada más. Allá van. ¿Qué les parece? Vean nada más. Ya los llevan. Vamos a. Vamos a seguirlos. Creo que los llevan a la báscula. Si no me equivoco. Pero la verdad están. Buenísimos. Y están pesados. No crean que. Que es fácil controlarlos. Ahorita. Porque van tranquilos los toros. Pero. Si se alocan. Créanme que. Ya no los pueden. Controlar. Y más el peso que tienen. Vean nada más. Qué bárbaro. Qué torazos charoles. Tan preciosos. Se ven increíbles. Vean. Qué bárbaro. Vean nada más. ¿Qué fue lo que? Ah. Pisó la cuerda. ¿Verdad? Sí. Wow. Qué bonitos están. Vean nada más este. Pero también suelen ser bravos. ¿Verdad? Pues creo que sí. Un poquito. Dijo. Vean nada más. A ver. Vamos a ver. Ya. Ya los este. Pues vean. Allá van. Allá van los dos. No sé a dónde los van a llevar. Vean nada más. Para controlar esos animales. Es increíble. No es fácil. A ver. Vamos a ver a dónde los van a llevar. Yo creo que a la báscula. O ya los van a encerrar al corral. No sé muy bien. Vamos a seguirlos. A ver a de dónde los llevan. O los van a subir a aquella camioneta. Yo lo veo un poquito difícil. Se me hace que van a la báscula. Sí van a la báscula. Vean nada más. Qué bonitos están. Van a la báscula estos dos toros charol. Pues como les digo. Se ve fácil. Porque ahorita. Pues los animales. No están. Embaravecidos. Pero cuando ya están enojados. Híjole. Ni quién los aguante. Ni quién los más. Ni quién los controle. Ni los domine. Vean nada más este. Qué barro. Qué precioso. Bueno. Ya lo van a pasar a la báscula. Vamos a ver cuánto va a pesar este animal. Vean. Ya está en la báscula. Ya está en la báscula. 737. ¿Verdad? 736 kilos. Vean nada más. No estábamos tan mal. 736 kilos este animal. Qué bárbaro. 736 kilos. 736 kilos. Ya vieron. Es un cálculo que nosotros les damos antes de pesarlos. Y al pesarlo. Pues bueno. Pues bueno. Ya descubrimos que no andábamos tan mal en su peso. 736 kilos. Ahora. Vamos a pasar el otro. Veanlo. Dominar un animal de 700 kilos. Está. Está terrible. No es fácil. Ahora ahí va el otro. Veanlo. A ver. Ya que el ganadero ya tiene lazo. Para jalar. Este. El otro. Este ya le calculo. Pues sí. Una. Unos 500. Unos. Sí. Unos 500 kilos. Más o menos. Unos 510. A lo mucho. 510 kilitos. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Y después del trabajo. Ay. 490. 498 kilos. 498 kilos. Bueno. Nos equivocamos también por un poquitillo. 498 kilos. Veanlo. Qué preciosos están. Pues ya vieron ustedes. ¿Qué les parece? Aquí están estos animales hermosos. Vean nada más. Wow. Y ya se hizo la venta de estos animales. Ya se hizo la venta de estos animales. Y se hizo por kilo. Vean nada más. Wow. Qué barro. Qué bonitos están. Vean. Aquí él es un poco agresivo. Veanlos. Qué preciosos están. Me guardan las cejareta. Qué bonitos toros. Vean nada más. Wow. Vean mi gente. Pues aquí viene Yoko. Ahora anda en Tenancingo. Ya saben que. Anda de un lado para otro. Le encanta jugar con el pasto. A lo mejor siente fresco. No sé. Pero vean. Qué bonita. Está creciendo mi Yoko hermosa. Yoko. Vean nada más mi gente. En este corral. Todo lo que encontramos. Mucho borrego hampshire. Vean los que. Su cara es la que me llama la atención. Son borregos amigables. Les digo yo. Aquí el precio en este corral. Están de $2,300 a $4,500. Dependiendo el borrego. Hay también por aquí un sulfo colado. ¿Verdad? Hay dos. Pero estos. Los que yo les. De los que les hablo son los hampshire. Vean nada más. Qué bonitos animales. Sí. Están preciosos. Los precios están cómodos. Hoy como le platicaba al ganadero. Pero hay poca gente por lo mismo. Vean nada más. Este es el área de los borregos y los chivos. Y pues hay poco. Hay poca concurrencia. Vamos por lo de Día de Muertos. La gente ahorita anda preocupada más. Por comprar flores. Veladoras y todo eso. Para llevarles una ofrenda a sus fieles difuntos. Por eso la plaza está súper tranquila el día de hoy. Pero créanme que aquí siempre está lleno. Y los precios de los animales. Pues están cómodos la verdad. De $2,300 a $4,500. Créanme que vale la pena. Y los animales están bien bien cuidados. Vean nada más. Hay borregos que están pesando arriba de 70 kilos. Hay borregos de 45. Pero dependiendo del tamaño también. Y créanme que los animales están súper súper bien cuidados. Veanlos. Vean este otro corral de borregos Hampshire. Son borregos de 3 y 4 meses. Están en $1,600 los más baratos. Y $3,200 el más caro. Pero vean. Se le quedan viendo a Yoko. ¿Ya vieron? Están a las vivas. Porque Yoko anda dando lata aquí. Vean. Ya le empujó Vero. Tienes que salir a cuadro. Vean nada más. Y los borreguitos pues al tiro ahí. Viendo a la perrita. ¿Qué les parece? Pues bueno. De $1,600 a $3,200. En este corral los borreguitos Hampshire. Vean. Y ahí están comiendo. Como les digo siempre se les da de comer a los animales. Vean. Ahí tienen su alfalfa. ¿Qué les parece? Aquellos ya están descansando echando la flojera. Y estos pues están atentos a ver qué hace Yoko. Vean. ¿Qué les parece? Bonitos animales. La verdad vale la pena. Bonitos borregos Hampshire. Vean. Vean Yoko echándose un tiro con la borrega. Qué bonita borrega. Es una borreguita que ya está cargada. Quieren tres y medio por ella. Ya le faltan unos 20 días para tener a su borreguito. Ya se le arrimó ahí a Yoko. Vean nada más. Yoko anda jugando. Y la borrega ahorita que le dé un tope por allá va a dar. Yoko van a ver. Qué bonita borrega. Vean nada más. Vean Yoko cómo juega con la borreguita. Qué bonita. Ya en un mes ya. Ya tiene a su. Ya tiene a su borreguito. ¿Qué les parece? Tres y medio. Un buen precio. Para esta borreguita cátala. Y no se deja. Y no se deja. Vean este chivo. Qué precioso está. Es un semental también. Dos mil cuatrocientos quieren por él. Así como lo ven ustedes que está a las vivas. Es porque Yoko anda cerca. Y el chivo pues lógicamente es un poquito más arisco y se le queda viendo. Vean. Dos mil cuatrocientos. Un buen precio para este chivo. La verdad está muy bonito. Pero vean. Está a las vivas. Está a las vivas del chivo. Dos mil cuatrocientos. Un buen precio para este chivito. Qué precioso. Y vean. Aquí hay otro. Otro chivito más. Vean. Este está de igual manera muy muy bonito. Por este. Yo creo que. A ver. Déjenme ver. Sí. Dos mil pesitos. La verdad el animal está muy bonito. Muy cuidado. Es otro chivito precioso. Vean nada más. Me llaman la atención sus orejas. Este. Como blancas. Como. ¿Cómo le llaman? Este. Orejas sardo. ¿Qué les parece? Bonito chivito. Dos mil pesitos. Muy buen precio para este chivo. Vean. Qué precioso está. Wow. Vean nada más. Esta borrega ya se vendió. Salió en tres mil pesos. Pero con los dos borreguitos que tiene. Es una borreguita cuatera. ¿Qué les parece? Vean. Ahí están los borreguitos. Es una borreguita. Este. Dorper. Y vean. Aquí están los dos borreguitos ya. Pues quieren comer. Pero la borrega como que no los deja. Vean nada más. Qué preciosos están. Tres mil pesitos salieron. Pues digamos los tres animalitos. La borrega y sus dos borreguitos. Vean los que preciosos están. A lo mucho tendrán como cinco días de nacidos. Qué bonitos animales. Tres mil pesos. Un buen precio para estos tres. Animalitos. Wow. Pues vean mi gente. Esta es el área de los chivos y borregos. También se venden sombreros. Se venden. Se venden muchas cosas. Agua. Se vende de todo. Vean nada más. Vienen familias completas a la venta de sus animales. Otros a comprar. ¿Qué les puedo decir? Es como siempre les he dicho. Traigan a sus hijos a darse una vuelta a las toras ganaderas para que ellos se entretengan viendo a los animales. Y conozcan lo que es un borrego, lo que es un toro, lo que es un chivo, verdad. Lo que son las aves. Créanme que vale la pena darse una vuelta. Y pues bueno, al menos se detienen un poquito viendo todo esto. Y conociendo lógicamente, ¿verdad? Vean nada más qué bonito. Esta es el área de chivos y borregos aquí en Tenancingo de Degollado, Estado de México, mi gente. ¿Qué les parece? Vean nada más. Por ahí hay más chivos. Por acá hay otros chivos y unos cuantos borregos. Y bueno, ¿qué les digo? Aquí hay variedad para todos los gustos. Vean nada más este chivo. Es un chivito semental, quieren dos mil pesos por él. Veanlo, qué precioso está. Y por este dorper que está aquí, que de igual manera es semental, quieren tres mil pesos. Cinco mil por los dos ejemplares. Créanme que valen la pena. Y pues bueno, ya saben. Hay lugares, digamos como Morelos, como Puebla, que ocupan más al chivo para la barbacoa. Pero el Estado de Hidalgo, ya saben, ellos utilizan muchísimo el borrego. Borrego dorper, sulfo, hampshire, catarin. Independiendo de lo que ellos están acostumbrados a vender, ¿verdad? Pero se vende más en Hidalgo la barbacoa de borrego. Y lo que viene siendo Morelos y Puebla, pues se vende más barbacoa de chivo. Y vean nada más qué bonitos animales. Cinco mil pesos por este par de animalitos. Vean. Sí, ya iban varias cargadas. También está cargada. Vean nada más, aquí hay varias borregas cargadas. Ajá. Para pastoreo, sí. Pues vean nada más, aquí varias borreguitas que están aquí, ya están cargadas. Están desde 1300 a 1800 y hasta 2000. Ah, sí. Dígame, a ver, dígame su número. Es 713. 713. 109-05-37. Repítamelo. 713-109-0137. Por eso el diario yo te recomiendo que tomen las cántulas naturales de moringa. Toma, no te dejes al abandono, no te dejes caer. Ahí está. Pues ya escucharon ustedes todo lo que aquí en este corral se vende y todo lo que los ganaderos tienen. Para que ustedes, cuando gusten, pues ellos les proporcionan estos animales. Que como les digo, muchas ya están cargaditas, eh. La mayoría. Y créanme que los animales, como les digo, se les da de comer como en todos lados. Vean nada más. Ahí está su alimento y muy bonitos animales. La verdad, valen la pena. Qué bonitos borregos. Vean este chivo. Es cruzita de poder. Quieren 1300 por él, eh. A tratar, eh. Para que vean aquí todos a tratar. Vean qué bonita está. Es un buen chivito. 1300 a tratar, véanlo. Se ve padre. Y así tienen bastantes animales aquí, entre borregos y chivos. Pues créanme que valen la pena darse una vuelta aquí a Tenancingo Desgollado. Porque van a encontrar increíbles animales. Vean mi gente, pues este es el área del forraje y del grano aquí en la plaza ganadera de Tenancingo Desgollado. Créanme que, pues hay buena venta, eh. Hay buena venta a pesar de que estamos en, en, digamos en fechas ya próximas a Día de Muertos. Faltan como dos días y ya estamos en las fechas de Día de Muertos. Y vean, pues hay pastura, hay alfalfa, hay zacate. Vean, acá están las pacas de zacate. Por acá están los señores vendiendo, pues, ¿qué será esto? Es como lechuga. Es como lechuga en costal o, o es este, en bolsa, ¿no? Pero es este también, eh, zacate molido. Bueno, ¿qué les puedo decir? Aquí hay de todo. Vean, este señor ya se lleva su, sus, 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 eh, ¿cómo se llaman? Sus pacas de zacate arriba de la camioneta. Ah, y lleva un guante ahí que, bueno, esperemos que el guante se agarre bien de la llanta. Porque ya se fue el señor. Y vean nada más, eh, hay variedad de alimento para el ganado aquí en esta zona. ¿Qué les parece? Vean nada más, mi gente, pues, en esta camioneta tenemos pacas de zacate, ¿verdad? Pacas de pastura. Y allá arriba está, pues, de cierta manera, lo mismo, pero molido. Molido y, pues, ¿qué les puedo decir? Los precios están como, o sea, ¿cómo está la paca? 130. 130, la paca de, de zacate, ¿no? Pues, avena. Esta es avena. A 130, la paca de avena. Y el, digamos, ¿aquel zacate molido o avena molida? Zacate molido. Zacate molido, ¿ya cómo está? Está en el costal de octavos, 30 a 50. A 50 el costal. Sí, de zacate molido. Trae grano de maíz. Y trae grano de maíz. Pues, vean, aquí hay más todavía. Hoy estuvo a la venta, pues, más o menos, porque la gente, pues, está ahorita bien metida en la onda de comprar flores, velas y llevando refrescos, agua para, así que para sus fieles difuntos, pues, aunque no quieran ser fieles, ¿para dónde van? Ya, a descansar y a recordarlos nada más. Pero, pues, no queda de otra. Hay que seguir chambeando, mi gente. Y sigan viendo el video. Vean nada más, mi gente. Estos costales de plástico son rastrojo, ¿eh? Alimento para el ganado. Valen 30 pesos cada uno. La verdad, si conviene, ¿cuántos, este... ¿Cuántos podríamos, digamos, llevarnos en la camioneta? Unos cuatro, unos cinco. Para tener alimento para los ganados. O para el toro, más bien, o para los toros. No sé, unos dos días a lo mucho, ¿eh? Pero vean nada más, qué bárbaro, qué bonito. 30 pesos el costal de rastrojo para el ganado. ¿Qué les parece? Bueno, mi gente, pues, ¿qué les parecieron los precios? Buenos precios del ganado aquí en Tenerife de Desgollado. Y, pues, ya vieron. Un poco tranquilo porque, pues, estamos a fechas, a días, a unos... Pues ya un día, día a día, o dos días a lo mucho ya de lo que, bueno, se les festeja a los muertos aquí en México, ¿verdad? No es el Halloween, ¿no? El Halloween es en Estados Unidos. Esto es la fecha del Día de Muertos acá en México. Y créanme que, pues, mucha gente ahorita anda comprando flores, veladoras, preparándose para ir a ver a sus fieles difuntos al panteón. Y, pues, bueno, yo, como les digo, yo soy de... Pues, participo de cierta manera de las tradiciones aquí en México, pero... Para mí, para mí en lo personal, para mí es mejor darles en vida todo lo que podamos, ¿verdad? Le mando un saludo a mi mamá, que anda un poco malita, pero bueno, vamos a echarle ganas, mi gente. Pero a la gente, este, que está muy llegada a nosotros, a nuestra familia, hay que apoyarlos y hay que darles cuando, este... Pues, cuando están, este, vivos, ¿verdad? Ya cuando se fueron, pues, bueno, ya no saben, este, pues, qué canciones les cantamos, ni tampoco qué les llevamos de comer, ni nada de eso. Simple y sencillamente, pues, hay que, hay que, hay que hacerlo en vida. Para mí, es eso, hay que hacerlo en vida. Ya, cuando se fueron, pues, ni modo. Saludos, mi gente, y sigan viendo el video. Vean, Yoko tomando agua. Va creciendo rápido, ¿no? Vean nada más, qué hermosa se ve. Claro que le da calor y se cansa. Porque, pues, andamos de uno para otro y aquí caminando en la plaza, pues, nos pega el vivo sol y veanla. Y ella peluda, pues, imagínense nada más. ¿Eh? Tome y tome agua, mi buena Yoko. Vean, mi gente, pues, esto es lo que vamos a almorzar el día de hoy aquí en Terancingo de Goyado. Créanme que se ve muy rico, ¿eh? Y ya viene por acá el mesero que nos trajo. Vean el meserito. Que nos trajo las cocas. Y por allá llegaron los taquitos de Berito, ¿verdad? Nada más. Le pedí un pochillito de jugón. Ajá. Y eran dos, bueno, otros, dos tacos de cecina. Dos de enchilada. Ah, no, uno y uno. Ah, es que estos son de él. Ajá, gracias. Estos son de él. Pero yo son dos de enchilada y mi placa. ¿Qué les parece, mi gente? Pues, ya llegaron mis taquitos de cecina. Uno de enchilada y uno natural y dos de obispo. ¿Qué les parece? Una coquita. Y vamos a entrarle rico. Ya nada más que le traigan su comida a Berito. Berito, saluda, Vero. Ya nada más que le traigan sus tacos a Berito. Y vamos a almorzar todos. ¿Qué les parece? Bueno, mi gente, pues ya terminamos de almorzar aquí en la Plaza General de Tenan. Cinco de Degollado. Aquí en el Estado de México. Y pues, bueno, nos echamos. Vean, aquí se alcanza a ver este... ¿Cómo le llaman? El molcajete de la salsita. Y pues, nos echamos dos tacos de obispo. Y dos de cecina, uno de cecina natural y uno de enchilada. Y Berito, pues, echó dos de enchilada y un tlacoyito. ¿Qué les parece? Pues, bueno, aquí andamos echando de ganas, mi gente. Bendiciones, gracias por seguirnos apoyando. No se olviden ayudarnos a llegar a los 100.000 suscriptores. Entonces, créanme que lo vamos a lograr. Y aparte, ya viene, ya viene, ya viene una sorpresa para todos ustedes. Que estaban esperando desde hace ya tiempo, ¿eh? Así es que ya voy a empezar a anunciar algo que les va a gustar. Y abusados a todos aquellos que vieron el video de Milpillas a Jijuico. Y aparte de esa sorpresa, pues, también hay que estar atentos. Porque ya andamos por ahí por el mes de junio, julio. Bueno, mi gente hermosa, nos vemos en Centro y Sudamérica. Saluditos. Vean, mi gente, pues, esto fue lo que comimos. Nos comimos dos tacos de obispo. Así se llama este, pues, digamos, esta carne. Es un embutido. Es un embutido. Wow, pues, dicen que es un embutido. Vean, ya se cayó el vaso de las, este, ¿qué son? De los papelitos donde ponen los tacos. Y vean, por acá también hay carnitas. ¿Qué les parece? Pues, esto es lo que almorzamos el día de hoy aquí en Tenancinco de Deguallado. Créanme que está padre. Tienen el vaso así porque es más fácil jalar para ellos el papel y poner los taquitos en el papel. No crean que se cayó. Y vean, por acá está el señor, este, pues, cortando de cierta manera la carne, ¿verdad? Y aquí es donde preparan todo esto. ¿Qué les parece? Vean, a ver. Muy bien, este espinazo. Nos están obsequiando este espinazo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo, a ver qué tal. Espérenme tantito. A ver, voy a agarrarlo así, con la pura mano. Vean, mi gente, pues, nos regalaron este cachito de espinazo. Vamos a ver. Está bien sabroso. El huesito siempre le va a dar más sabor a la carne. Es el espinazo con el lomo. ¿Espinazo con lomo? Sí. Aquí le dejo su cambio, ¿eh? En mi bolsa. No muerdo. Aquí es la derecha. 60, ¿eh? Sí, no se preocupe. Confío en usted. Vean además qué rico está. Muy rica la carne, ¿eh? Muy rica la carne. El huesito es lo máximo. Quitarle la carne al huesito. Es algo bien rico. Y vean, aquí hay un amigo. Un amigo que está esperando este huesito, veanlo. A ver. ¿Ya lo agarró? Ya se fue con su huesito, veanlo. Ya se echó a comer ahí. Veanlo. Qué bonito. Vean, mi gente. Y esto fue lo que comió Vero. Bueno, yo también me comí dos tacos de cecina. Uno de natural y uno de enchilada. Y Berito también. Bueno, Berito se comió dos de enchilada. Y un tlacoyo. ¿Qué les parece? Pues bueno, esto fue lo que almorzamos el día de hoy aquí en Tenancingo desgollado. Ya saben, le entramos un poquitito a todo. Y pues bueno, hay que echarle ganas. Saluditos, mi gente. Y sigan viendo el video. Pues vean, mi gente, cómo quedó ya la plaza. O más bien, cómo está quedando ya vacía completamente. Ya las camionetas, las últimas camionetas ya se empiezan a ir. Ya los ganaderos se llevan su ganado. El que les quedó o el que compraron. Pero bueno, esto es lo que sucede cada vez que termina la plaza. Queda completamente limpio. Este llano. Es donde se pone la plaza ganadera de Tenancingo desgollado, Estado de México. ¿Qué les parece, mi gente? Algo bonito. Algo padre. Vean. Ya saben, se vende de todo. De todo aquí. Bueno, mi gente, ¿qué les parecieron los precios de los animales aquí en Tenancingo desgollado? Muy buenos, la verdad. Los animales, qué bárbaro. Muy buenos animales. ¿Para qué les cuento? ¿Para qué? Si ustedes ya los vieron. Hoy estuvo tranquilo porque, bueno, estamos ya casi iniciando noviembre. Ya saben que los primeros días es Día de Muertos aquí en México. Y, pues, bueno, mucha gente anda comprando flores, veladoras y todo. Y todo lo que se hace, ¿verdad? La comida para llevarle a sus fieles difuntos al panteón y ponerles una ofrenda también en casa. Y, pues, bueno, así es esto, mi gente. Gracias, de verdad, por seguirnos apoyando, por seguirnos acompañando en cada video. Ya saben que, pues, le andamos echando ganas. Venimos nuevamente a Tenancingo porque, pues, bueno, por ahí muchos suscriptores nos dijeron hay que darnos una vuelta más y aquí estamos. Bendiciones, mi gente. Gracias, de verdad. Ayúdenos, mi gente, a llegar a los 100,000 suscriptores. Entonces, créanme que lo vamos a lograr. Vamos a echarle muchas ganas para que ustedes se diviertan y sigan, y sigan viendo nuestros videos. Mi gente hermosa, se les quiere mucho. Saludos a toda mi gente que está enfermita. Échenle ganas, ¿eh? Échenle ganas y seguimos viajando para todos ustedes para que se diviertan. Bendiciones a toda la gente de Estados Unidos, Centro de Sudamérica y todo México. Bendiciones, mi gente. Bendiciones, bendiciones. Y nos vemos y nos vemos en el siguiente video. Saludos. Saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.